¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Far Cry 6! Estamos aquí, listos y preparados para hacer una misión principal absolutamente espectacular. ¡La tengo por ahí! ¡La tengo por ahí! ¡Vamos a ir ahora mismo a hacerla! ¡Que tiene pinta de misión gorda, eh! ¡Tiene pinta de misión gorda! ¡Recordamos! ¡Ay, Dios mío! ¿Estamos como en una cueva ahí gigante o qué? ¿O está más lejos? No lo sé. Parece que vamos a entrar como en una super cueva. Un escondrijo secreto de nuestros compañeros, de los Montero. A ver, a ver, a ver qué se cuentan. ¡A ver qué se cuentan! ¡Que me mato! Vale, Lozanía. Entramos a la caverna secreta y a ver qué planes tiene esta gente. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vamos a ver qué se cuentan! ¡Oh! ¡Por aquí hay recursos y cositas! ¡Ah, no! ¡Hay flechas, municiones! ¡Oh! ¡Un camión explosivo! ¡Vale! ¡Y mi choricillo está aquí conmigo! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Que no puedo empezar un gameplay sin acariciar a esta criatura! ¡Hola, bichino! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bonito eres! ¡Qué bonito! ¡Eres hermoso! ¡Es la cosa más preciosa que existe en este mundo! ¡Venga, pequeño choricín! ¡Que me vas a ayudar hoy en la misión principal que tiene pinta de ser gorda! Me han dicho que hay explosivos. Me han dicho... A ver, a ver, ¿cómo era? ¿Cómo era? Arsenal. No, diario. Me dice... La magia de Philly. Ya está casi lista. Recordamos que este tío, Philly, es un maestro explosivo, ¿eh? Es un creador de bombas absolutamente espectacular. ¿Hay algún problema? ¡Claro que sí! Pero no se puede hacer tortilla de José sin provocar algún derrumpamiento que otro. O sea, que vamos a tirar un edificio bajo o algo así, ya vería. Con nuestro pequeño chorizo. ¡Venga! Hola, compañero. ¿Qué tal estás? Espérate que he visto aquí cositas. ¡Una piecitas muy ricas! ¡Sí! ¡Vamos a ver! Hoy es el día. Vale. Conoce a mi bebé, Daisy Diesel. Llénala de gasolina y nos dará diesel. Mézclala con la espuma y tendremos napalm, cariño. ¡Madre mía! ¡Napalm! ¡Napalm! El tercero de José arderá tanto que lo verán desde el espacio. ¡Ja, ja, ja! ¿Está loco? Abre sus válvulas para que veamos qué puede hacer, ¿sí? Con cuidado porque los extraños la ponen nerviosa. Vale. O sea que me ha dicho que abra las válvulas a ver qué hace esta máquina. A ver qué hace esta cosa. Que va a crear napalm, napalm, napalm. ¡Ay, Dios mío! Aquí está empezando a moverse cosas raras. La presión está aumentando. ¡Ve por las otras válvulas! Estoy en eso. Aquí está. ¡Ah! Le damos a la otra cosa. Vale. Se empiezan a mover más cosas y a poner más cosas raras en marcha. Este tío está como una cabra. Está loco de remato. Sí. Yo también lo creo, Danía. Yo también creo que este hombre necesita ayuda. Y le damos al último botoncito y a ver qué tal. A ver. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Venga! ¡Es hora de la magia! ¡Venga! ¡No! ¡No, no, no! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Terremoto! ¡Un gran problema! Madre mía. ¿Qué pasa? Daisy, boloso superficie. ¡Ay, Dios! ¡Heroína! Necesitaremos unas piezas para volver a armarla. Primero, una placa de circuito especial. Solo se consiguen plataformas petroleras. ¿Qué dice? Lo han comido para ti, pero falta otra cosa. Está en la finca de cocodrilos a la que solía ir. Te enviaré una foto. Lo sabrás en cuanto lo veas. Vale. Gente, creo que me ha dicho que tengo que ir a una plataforma petrolípera y a una finca llena de cocodrilos. Bueno, pues nada. Me parece espectacular. Me parece maravilloso. Y encima está 8000 kilómetros. ¡Claro! ¡Claro! No puede estar más lejos. ¡No puede estar más lejos! ¡Madre mía! ¡Dios! A ver, a ver, a ver. Pues venga, vamos a teletransportarnos. Vamos a dar un saltito aéreo por aquí. Y vamos volando y nos acercamos lo máximo que podamos. Esto tiene pinta de ser complicadito, ¿eh, gente? Porque tenemos que pillarle piezas de circuitos de no sé qué para crear napalm y para crear esa máquina que crea explosivos gigantescos. Y bueno, pues la vamos a liar. La vamos a liar. Venga. Vamos a ver. Y una planta petrolífera. No sabía ni que existían. No sabía ni que existía. Pero ¡guau! Nosotros vamos volando. ¡Venga! Vale, gente. Estamos a 200 metros de la granja de cocodrilos. ¿En serio? ¿La gente tiene granja de cocodrilos por aquí? Esto puede estar infestadísimo de bichos, ¿eh? Ay, tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Están ahí. Está ahí, vale. Ahí está la granja. 150 metros. A ver qué es lo que tenemos que buscar porque tengo un poquito de miedo. Mira qué bonita. Qué bonita la escultura aquí del cocodrilo. Pero espero que no haya 35.000 cocodrilos sueltos por aquí, ¿no? A ver... ¿Qué estoy buscando? Una cabeza de cocodrilo, heroína. ¿Cómo que una cab... ¿Tú sabes el casco? Como el de las mascotas. Muy, muy importante. Sabía que no debía preguntar. No. Solo haz lo que mejor sabes hacer. ¿Una cabeza de cocodrilo? Vale, pues... Este tío, de verdad. Este tío está fatal de la cabeza, no. Lo siguiente. Este señor está horriblemente mal de la cabeza. Vale, pues nada. Vamos a por una cabeza de cocodrilo. Yo creo que tendrá algún material extraño explosivo. ¿Mortal final fatal? Así que venga nosotros a lo nuestro. A ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver... Choricillo, ¿me distraes a este... A este compañero? Yo me encargo del otro, ¿vale? Mira, 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 mira. A ver mi pequeño choricín. Mira, mira, mira cómo se pone justo en el otro lado de donde yo estoy. La distrae y la señora empieza. ¡Oh! Pero qué bonito. Pero qué cosita más bonita. Vale, aquel no ve. A ver... Un perro con ruedas, se está diciendo. ¡Perfecto! Venga, señora, usted. Aquí quieta, ¿vale? Muy bien. Torizo, distráeme a aquel. Venga, pequeño. Venga. Esto es fácil y es sencillo. Mientras tú distraes a aquel. Mientras tú distraes a ese. Yo me cargo a este. Mucho cuidado. Muy bien. Lo tiene distraído. Toma. En toda la cabecita. Y ahora, mira a mi pequeño cómo lo distrae. Mira. ¡Ay! ¡Ay! Pero cómo le da la vuelta aquí. ¡No va! ¡Vamos! Muy bien. Fácil y sencillo, gente. Todo gracias a mi pequeño chorizo. A ver, estas cabezas es lo que hay que recoger, ¿no? Pues nada. Las recogemos. Y es que esta gente está fatal. Este tío me manda a recoger cabezas de cocodrilo. Pues nada. ¡Ay, Dios! Y esta es la granja de cocodrilos. Vale. Creo que he aceptado una misión. Son muchos cocodrilos hambrientos. Sí, sí. Son muchos cocodrilos hambrientos. Creo que he aceptado una misión que había aquí en un papel. Había aquí en un papel. Y dice, lágrimas de cocodrilo. Vale. Esta es una mini misión dentro de la misión. Bueno, una misión extra. Vale. Me dice, compay. Saben lo que he estado haciendo. Los soldados vienen a preguntar todos los días. E incluso amenazaron con usarme como alimento para Beatriz. Como si mi amor fuera a hacerme nada. Madre mía. Beatriz seguramente es un cocodrilo. Esto está claro. No entienden nuestro vínculo. No la conocen como yo. Si encuentras esto, debes saber que lo he guardado todo en mi casa. Solo hay una llave. Y la llevo atada a la muñeca. Me voy a marchar en cuanto me despido de Beatriz. Solo quería darte las gracias por tu ayuda. No podría haber hecho nada. Na, 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 na. Amigo Luis. Vale. O sea que... Cuidado. Madre mía. Ahí hay un cocodrilo. Ahí hay un cocodrilo. El tío está ahí muerto. Más muerto que yo que sé. Y supuestamente la muñeca está en su mano, ¿no? Pero esto está absolutamente lleno de cocodrilo por todas partes. Ay, Dios mío. Pues nada. La granja de cocodrilos, gente. Antes de ir a la planta petrolífera. Ay, uy, uy. Me están sonando los bichos por aquí. Me están sonando los bichos por aquí. Mira. Aquí tiene toda la carnecita. Tiene pollos. Tiene cachos de carne. Aquí hay un cacho. Otro recordatorio. Ya te lo he dicho miles de veces. Solo yo doy de comer a mi preciosa Beatriz. Tiene un ritual para comer muy particular. Y soy el único que conoce su hermosa alma lo suficiente como para cumplirlo. ¿Te gustan tus brazos? Te aseguro que a ella no le gustarán más cuando te los haya arrancado como palillos. No volveré a decírtelo. No me robarás su corazón. Así que deja de intentarlo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, gente. Y que tengo que bajar ahí abajo por la llave de este señor. Tengo que bajar ahí abajo. Pero si esto está infestado de cocodrilos. Me van a venir a atacar si bajo. Y después como subo. A ver, a ver, a ver. Hay una escalera o algo por ahí porque me da miedo. Me da miedo. Este está lleno de cocodrilos por todas partes. Pero tengo que ir. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Dios mío. La granja de cocodrilos. La granja de cocodrilos. Tiene que ser Luis. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Había uno detrás. Ahí he escondido. Dios. Dios. No, 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 no. No, 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 no. Sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí, sal, 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 sal. Rompe la puerta. Rompe. No, 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 no. Le arrancó el brazo. O sea que la llave está dentro de la boca de uno de los cocodrilos, ¿no? La llave está dentro de la boca de uno de los cocodrilos. Madre mía, estará dentro de la boca de Beatriz. Eh, con el chorizo, no, chorizo. Vete de aquí ahora mismo. Vete de aquí ahora mismo. Ay, menos mal que no se lo pueden comer. Mira, mira, mira. Es un cocodrilo extraño, eh. Espérate, espérate. Mira, 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 mira. Cuidado, cuidado, cuidado. Espérate que quiero verlo, gente. Espérate que quiero verlo. Es un cocodrilo. Es un cocod... Mira, es como un cocodrilo. Esta es Beatriz. Es como un cocodrilo súper desarrollado, ¿no? Por así decirlo. Vale, o sea que digo yo que estará dentro de la boca de ella. Digo yo que estará dentro de la boca de ella. A ver, a ver, a ver. O sea que si matamos a los otros cocodrilos. Cuidado. Dios, tengo miedo, eh. Tengo miedo. ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? Espérate. Espérate que quiero verlo un poco mejor. Madre mía. Míralo, el peajo de bichos. Es que no puedo verlo. Es que me dan miedo. Es que estoy aquí entre cocodrilos. Menos mal que no me están atacando. No sé por qué, la verdad. Espérate un momentito. Tiro en la cabeza. Toma. Se ha quedado tieso. Ya va uno. Ya va uno. Espérate, vamos a por el otro. Se mueve muy rápido. Se mueve muy rápido. Espérate. Si me meto aquí en el agua, ¿me atacarán? ¿Para qué pregunto eso? Si es que seguro que me van a atacar. ¿Qué me está pasando? Ah, no. Era chorizo. Era chorizo. Ay, Dios mío. Parece como que se han espantado los cocodrilos. Vale. Tú, quieto, bicho. Quieto. Déjame. No te vayas a acercar. No sé. Se han como asustado. Están como asustados. Madre, pero se mueven a una velocidad increíble en el agua. Cuidado, mucho cuidado. Le damos otro flechazo. Le damos otro flechazo y queda tieso. Vale, carne de cocodrilo yarano. Vale. ¿Y dónde está la señorita? ¿Dónde está la señorita Beatriz? Mírala, mírala. Ay, 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 ay. Está loca, tío. Está loca, pero tengo que matar al otro cocodrilo. Soy como el tío ese que se pegaba con los cocodrilos. Toma. Toma. Que no me están atacando, gente. No sé por qué no, la verdad. ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? Aquí. Aquí estaba en el agua. ¿Por qué no? Yo, ay, ay. ¿Sabéis qué puede ser? Chorizo que los está espantando a todos. Ay, Dios. Ay, Dios. Pero si ahí hay muchos más. Pero si ahí hay muchos más cocodrilos. Mírala. Madre. Y no puedo entrar aquí. Ay, hay tres o cuatro cocodrilos más, gente. Bueno, pues nada. Qué vienen, qué vienen, qué vienen. Espérate. Espérate que vienen los bichos. Madre mía. No, chorizo. Sal de ahí. Pero qué. Chorizo. ¿Qué? Se está bañando chorizo con los cocodrilos, gente. ¿Pero qué narices es esto? Yo voy a tirar ahí una dinamita Y ya está, eh, 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 me dejáis Me dejáis en paz, yo creo que se buguea Y Chorizo los está Los está, eh, como asustando Absolutamente a todos, a ver, Choricillo Ven aquí, anda, ponte ahí, cuidado Cuidado, cuidado, quieto, chiquito Cocodrío, me respetas, eh, me respetas Ahora mismo ¡Ah, Dios mío! Espérate Que me está, jué, justo le he dado Al modo foto, esto es más otro episodio De National Geographic, gente, justo Ay, Dios mío, ay, Dios mío, espérate No, 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 me va a comer Me va a comer, me va a comer Deja, ya, ¿veis? Se va a Chorizo y empiezan a comerme, tío Se va a Chorizo y empiezan a comerme ¡Ah, que me vuelve a morder! Es la Beatriz esta, Dios mío Me va a matar, me va a matar, curate Salta por aquí, Dios mío Es que me están encerrando muchísimo Malditos cocodrilos, yo voy a tirar aquí una dinamita Y ya está, eh, ay, ay, ay Espérate, Dios, gente, mirad ¡Qué fotón para National Geographic, tío! Ahora ya, una vez la tengo Que quería tenerla inmortalizada Es que es un cocodrilo especial, tío Es como un cocodrilo súper gigante Con espinas La señorita Beatriz Con la boca llena de sangre Después de haberse comido A su dueño Que le falta un brazo Y está por aquí también Ay, Dios mío Pobre, pobre Luis Pobre Luis Dios Que decía que no le iba a hacer daño Nunca, no Casi nada de daño Mi pequeño Casi nada de daño Dios mío Pero cómo mola, eh Pues seguramente Hayes partidos por el mundo Animales gigantes Tal que así Ahora mismo ¡Ya me tienes hasta la narita! ¡Beatriz! ¡Beatriz! Vale Ay, Dios mío Ay, Dios mío Cocodrilos Estáos ya quietos Me tenéis hasta el gorro Me tenéis hasta el gorro A ver, si los mato con el arco Me darán piel, ¿no? ¡Venga! ¡Joder, qué duro es el bicho! ¡Venga, muerto! Y tú Cuidado ¡Uy, le he dado al muerto! ¡Le he dado al muerto sin querer! ¡Cuidado! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Te me calmas, eh! ¡Madre! Pero mirad, tío Pedazo de bicho Sí que tenía la casa alta Por si acaso, eh No se fiaba mucho De los cocodrilos La verdad No era tonto Bueno, sí era tonto Algo de tontera tenía A ver, no puedo saltar por aquí No puedo salir ¡Ah, amigo! Es que ahí había un gancho, ¿eh? Había ahí un gancho ¡Hombre, vale! Ya decía yo que no lo veía por ninguna parte Vale, usamos la llave Y a ver qué había en casa del loco de los cocodrilos, tío A ver qué narices había en casa del loco de los cocodrilos ¡Ah, wow! Esta caja parece gorda ¡Ah, menudo rifle! ¡Arena y surf! ¡Vale! Madre mía Bendito sea Luis El loco de los cocodrilos Busquen el tesoro completado ¡Ole! ¡Ole los caracoles! ¡Y ahora los cocodrilos! Perfectísimo, gente Bueno, pues nada Después de matar cocodrilos Después de enfrentarnos a 40.000 cocodrilos Vamos a una planta petrolífera Y vamos a liarla con nuestro choricillo Y vamos a terminar el gameplay Gente, madre mía Los cocodrilos, de verdad Voy a pillar un ídolo de estos Y vamos para allá ¡Wow! ¿Qué narices es esta cosa? ¡Qué chula, no! Es como una moto de agua Pero reforzada y con armas Mira, sí que tienen por aquí el petróleo Sí que tienen por aquí todo el pifostio del petróleo montado Un caballito muerto Los buitres comiéndoselo Madre mía Eso es un barco enemigo Vamos a ver qué hacemos Vamos a ver qué hacemos Y cómo llega Chorizo a ayudarme aquí No tengo ni idea Pero bueno Ya veo ahí la base petrolífera Y vamos a ver Vamos a ver qué tal Plataforma petrolífera de GDP Vale, muy bien Pues vamos al lío Aquí veo unas escaleras Aquí veo unas escaleras ¡Villy! Estoy en la plataforma petrolera ¿Qué busco? Una placa de circuito heroína Es como un pedazo de metal con cosas encima Gracias Qué útil No quiero apresurarte Pero a Daisy No le gusta esperar Vale Una placa de circuito Me ha dicho Busco piezas en una plataforma petrolera para Philly Entonces puedes matar dos pájaros de un tiro Asegura ese petróleo para libertad Y trata de no hacerlo estallar Hay que aprovechar cada gota De acuerdo Bien Pues doble misión en una misión, gente Doble misión en una misión ¿Qué narices es eso? ¿Fuerzas especiales? Deja de... ¡Madre! Entonces este sitio sigue complicado Este sitio sigue complicado Pero bueno, gente Venimos de haber matado a hacer 75 cocodrilos Así que nada Nada puede detenerme Lo malo es que voy desde abajo Y no veo absolutamente a nadie Mira, ahí hay un tío Un tío que va a caer ahora mismo Pero no sé si me van a ver Bueno, yo me lo cargo Ya está, tío Venga, tu casa Si me ven Pues la liamos Y ya Si me ven Pues la liamos Y ya Vale O sea que tenemos que hacer Que no explote Por lo tanto Vamos a darle también A la valvulita esta Porque si no se explota La plataforma Y esto es un caos total Esto se va toda la caca Mi choricillo ya ha venido Ha venido nadando Está aquí conmigo Es posible, ¿eh, gente? ¿Por qué? Porque es el mejor del mundo Vale, vamos a ir rápido por aquí Vamos a ir rápido por aquí Vamos a cargarnos al tío este De las fuerzas especiales Que está aquí arriba del todo Este es peligroso De verdad Es un francotirador Que te ve a 800.000 kilómetros Es un soldado de élite Soldado de élite A tu casa, pringao Muy bien Vale Ahí vemos otra alarma Y ahí vemos a... Estos son trabajadores, ¿no? Son trabajadores Ahí veo ametralladoras Voy a usar la tirolina Hay alguno por ahí abajo Que nos pueda ver Vamos Mucho cuidadito Estamos haciéndolo bien, gente Me gusta como lo estamos haciendo Este tío es de los buenos Es un paria de esos Esclavo El pobre que está trabajando A trabajos forzados Otra alarmita desactivada Muy bien Granada ¡Eh! Me han tirado una cegadora ¿Quién me ha visto? ¡Eh! 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 Oye, ¿quién me ha visto? ¿Quién narices ha tirado una cegadora? ¿Quién narices? Pero si no me ha visto nadie, gente Aquí hay un tío Por aquí hay un tío Por aquí hay un tío ¡Hola, señorita! Vale Ahí hay un señor Ahí hay un señor Ahí hay un señor Tírale un cochillo en el cuello Buenísima Vale Estos tíos si te detectan Es que son unos perros, tú Estos tíos si te detectan Mucho cuidadito con ellos Vale Aquí parece que hay una sala Bastante, bastante rara ¿Es posible que aquí esté el ordenador? No lo sé ¡Oh, no! ¡Otra alarma! Vale Pues menos mal que la hemos encontrado ¿Eh? Porque a esta podían venir a darle Madre mía Tenía tres alarmas Este lugar, tú ¡Qué peligro! ¡Qué peligro, gente! Ah, tarjeta de acceso Tarjeta de acceso a los servidores Pero ya sabemos dónde está el ordenador Vale, gente Vamos a usar la tirolina Están todos los tíos por aquí Están todos los tíos por aquí Vamos a pillar los de espaldas Están aquí intentando localizarme Intentando encontrarme Pero ¡Soy el sigilo! ¡En cadena! ¡En cadena! ¡En cadena! ¡No! 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 ¡No lo he encadenado! ¡No lo he encadenado! ¡Papapapapam! ¡Cuidado! ¡Papapapapam! Vale, vale La hemos liado un poco La hemos liado un poco Pero ¿sabéis qué? Hemos desactivado todas las alarmas Aquí no va a venir nadie Quería haber encadenado Y matarlos a los dos Pero no he podido, tío ¡Hola! ¡Ya! ¡Buenísima! ¡No! ¡No, no, no, no! Eso no puede arder No puede arder Hay que cerrarla Mira, ese es el líder Ese es el líder Vale, perfecto Maravilloso Vale, vale, vale Lo perseguimos Lo perseguimos Madre mía Esto es el pilla-pilla Esto es el pilla-pilla, gente ¡Oh! Vamos, vamos Esto nos aumenta la velocidad Vamos a toda velocidad ¡Hola! Toma ¡Ya! ¡Pobre señora! ¡Victoria total! Vamos Plataforma petrolífera Conquistada Y además Simplemente Hemos Bueno, nos han visto Un par de tíos Que los he intentado Encadenar ahí Pero no ha sido Lo suficientemente rápido Bueno, no ha sonado Ninguna alarma Recursos extra Obtenidos ¡Hola! Encima lo hemos hecho Espectacular, gente Matamos una granja Entera de cocodrilos Y después Una planta petrolífera De enemigos Bueno, pues día a día En Far Cry Día a día En Far Cry 6, gente ¡Vamos! Y falta el ordenador ¿No? Falta el ordenador Vale, aquí tenemos esto Hemos pillado la tarjetita Ya tengo todo, Philly Y... ¡Uh! Mira Aquí están los discos estos Bien, entrega las partes a Philly Ahora mismo vamos a entregárselas Pillo las armas y las cositas Que haya por aquí Y... Se lo vamos a entregar, gente Anda, aquí puedo pedir Un helicóptero y todo Vale, gente Pues llegamos de nuevo A la cueva Llegamos al señor loco De los explosivos Le damos absolutamente Todo lo nuevo Y a ver qué nos dan Entregamos los microchips Y las cosas raras Y a ver Terminamos así La misión de hoy Está loco, eh Ay, Dios Va Y está como una cabra ¡Eso es mi Daisy! Amor real ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Nos disparan! ¡Maldita sea, nos han descubierto! ¡No puede ser! Toma, uno menos ¡Señora, por favor, mueras un rato Y vienen ahí 50.000 personas A matar a esto Que no, que no, que no Que quiero mi napalm ¡Quiero mi napalm! Madre mía Madre mía Madre mía La K47 Buenísimo, gente Gracias a mi pequeño choricín Que lo... ¡Eh, eh, eh! Mi chorizo está por ahí Que le están disparando El Pound está dándose un baño Y le están disparando Pero bueno Qué falta de respeto es esa Morid Morid Malditos morid Venga, fuera, fuera Oye, que no le he tenido un tiro, tío Soy malísimo ¡Eh, a mis chorizos! Nadie le dispara Morid Vamos ahí Cuidado que están entrando por aquí Cuidado Toma, tirito Toma, tirito Muerto Muy bien Vale Nos cargamos aquí a 50.000 personas ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde está disparando este señor? ¿A dónde está disparando? ¿Hay por aquí otra entrada? ¿Hay por aquí otra entrada? ¿Están entrando por aquí? ¡Eh, eh, eh! ¡Eso no vale! ¡Eso no vale! Tomen toda la cabeza Anda, aquí hay otro ¡Muerto! ¡Cuidado! Dios mío, Dios mío Siguen viniendo Oye, oye Estás quieto ya Que te mueras, hombre Pesado Que eres un pesado Mira a mi chorizina ahí Muy bien, mi pequeño Ahí vienen los malditos Madre, ¿cuántos vienen? ¿Cuántos vienen? ¿Cuántos vienen? ¡Bomba! ¡Cuidado! Vale Vale Mucho cuidado A mi chorizo No le dispare Te he dicho un millón de veces ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¿Dónde vais vosotros? ¡Eh! ¡A mi chorizo! ¡Ni lo toques! Me ha pegado una patada Y se ha empezado a reír ¡Monstruo! Vamos Otro que cae Y... ¡Oh! ¡Vamos! 100% napalm ¡100% napalm Gente! Vi misión completada Y a ver ¿Qué pasa? Vale Lo tenemos ¡Ay, Dios mío! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No va No funciona ¡No, no, no! ¡Coño! ¡Ja, ja, ja! Debo sacar este camión de aquí Cuida bien a Daisy Diesel No dejes que estos soldados inmundos la toquen Vale ¿Qué dices? ¿Pero qué haces? Dale, Daisy Un beso de despedida ¡Ja, ja, ja! Madre mía Nos pone la cabeza del cocodrilo Maravilloso, gente Espectacular El día de los cocodrilos es hoy Increíble ¡Ja, ja, ja! ¡Qué maravilla, tío! ¡Destruye a Daisy! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Explosivo! ¡Pum! ¡Vamos! Espérate un momento Que tengo aquí un poco de ayuda ¡Ah! ¡Pum, pum, pum, pum! Venga, venga, venga Madre mía Madre mía A tomar por saco el tanque principal Otra dinamita Yo dinamita Seguía hasta el infinito y más allá ¡Ole! Y otra por ahí ¡Esto no explota! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Ven, michonitín! ¡Ven! ¡Madre mía! Vale, parece que le han palmo a todos ¿Está, Billy? Daisy No, no sigas Quiero recordar a Daisy como era ¿Está loco? Solo decía cosas buenas de ti Está loquísimo Bueno Bueno ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Nos bendijo con litros y litros De su ardiente y dulce sudor Y lo volcaremos sobre José Para verlo derretirse ¡Ja, ja, 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 ja! Si tan solo Daisy estuviera viva para verlo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lo sé Lamento tu pérdida, Billy Está como una cabra, de verdad Está como una cabra nuestro, Billy Pero bueno, gente Misión completada Daisy Diesel Daisy Diesel Hemos fabricado napalm para el futuro Subimos al nivel 7 Aunque creo que hemos subido un poquito antes Hemos ido reventando cosas con cabezas de cocodrilo Nos hemos cargado a 50.000 cocodrilos Y bueno, yo que sé Hemos hecho muchas cosas con cocodrilos, gente ¡Ja, ja, ja! Nada más Espero que os haya gustado Que os hayáis divertido como siempre Que os hayáis echado una buena risa Si queréis nuevos episodios Ya sabéis lo que hay que hacer Montonazo de likes y los tendréis Y nada, gente Muchísimas gracias a todos los miembros Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!